Como ya saben, este viernes comienza la Feria del Vehículo de Ocasión en nuestra ciudad. En relación a este tema tenemos que contarles que las ventas de turismos usados aumentaron en nuestra provincia en un 4,5% durante el primer cuatrimestre del año. En total se vendieron 4.119 unidades. En el conjunto de la región, el aumento fue del 4,1% hasta el mes de abril. El aumento más grande se registró en Salamanca, seguida de Zamora y Burgos. Tan solo Segovia mantuvo una tendencia negativa. Una noticia positiva para el sector que ve que las ventas empiezan a recuperarse. No obstante, estos resultados se deben en parte al descenso de matriculaciones de vehículos nuevos.